¡Suscríbete! 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 No, no, siga Está un desmadre ahí, por eso el semáforo que no sirve Son casi la una de la mañana Y aquí tenemos a la gente que arregla todo el desmadre De lo que rompieron a Chas, vamos a preguntarles Ustedes arreglan todo lo que rompieron las chavas, ¿verdad? Y hasta qué hora se terminan Hasta que acabemos Y se van estación por estación Y los vidrios ya los cambian ¿A ustedes también lo ponen? ¿Despintan, ponen vidrios y todo? No, pues les va una noche larga, ¿no? Todos los vidrios, todo desmadrado Tenemos la gente chambeando hasta que acabe, dicen Ustedes arreglan todo lo que destruyeron las chavas, ¿verdad? Sí Oh, esta cañón, si es un buen de chamba, ¿verdad? Es bien, la madre Vamos a esta barria Sí, es lo que vi, que están todas rotas, ¿no? Y ustedes van arreglando parte por parte hasta que acaben ¿Hasta qué hora le calculan? Y nada más, nos da alcance de hasta las 4 y media Ah, ¿por qué empiezan? Ya está ahora, ya está ahí Pues los que despintan, cambian vidrios, limpian todo No, pues sí está cañón Y aquí es donde me pareció interesante El nombre de la empresa que sale en esta camioneta J.C. de Caux Y investigando un poquito en Google Me doy cuenta que al parecer es una empresa francesa Que se encarga de darle mantenimiento A todo este mobiliario urbano Y que pues seguramente el gobierno de la Ciudad de México Le tiene que pagar por reparar este mobiliario Y pues toda esa lana va a parar pues al dueño Que es este hombre Llamado Jean-Claude de Caux ¿Cómo se pronuncia? A ver, vamos a escuchar Jean-Claude de Caux Bueno, eso Y pues está cañón, ¿no? Está muy cañón Ay, pinche perro Pinche perro, se atravesó, güey A ver si lo puedo rescatar No mames, pinche perro, lo van a atropellar, güey Pinche perro, pinche perro, pinche perro Ven, ven, ven Es mía, güey Ah, estoy ya Sí, pero qué pido Perdón, no, no he dicho que te haya cruzado, güey Gracias Órale, tira, hermano No mames, estaba parado aquí en la esquina con su perro Y la dejó, la dejó ir, güey Y ya se iba a atropellar acá Y le iban a atropellar y nada más se le queda viendo, güey Ya nos paramos un güey de un taxi y yo Y nada más se le queda viendo Pustos No, te acabo de arruin